Transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, esto es Juárez by Night, el círculo interno. Juárez by Night La Camarilla es una organización de la comunidad vampírica, según lo que leí se formó a raíz de la revuelta anarquista por allá en Europa. Y básicamente, como lo he visto a lo largo de mi poca experiencia dentro del juego, la Camarilla es como un modelo monárquico. Feudal. Con jerarquías exactamente basado en la Europa feudal, donde la cabeza de la estructura es, por ejemplo, una ciudad es el príncipe y así van habiendo varias jerarquías. A diferencia del Sabbat, que lo que he leído es que el Sabbat tiene una estructura un poquito más basada o más parecida a la religión. Perfecto. Eric. Bueno, La Camarilla, lo que yo entiendo por la poquita experiencia, Rod, pensé que iba a decir mi experiencia en la infancia, pensé que ibas a decir La Camarilla. Cuando yo formé La Camarilla. Este, no, pues, es una secta que, bueno, según ella, es la secta más grande de la comunidad vampírica, ¿verdad? Que se formó en la Convención de las Espinas en 1493 y esto a causa de movimientos que estaban, son multifactoriales alrededor de los vampiros. Un ejemplo es la Inquisición, la creciente masas de mortales, las turbas que los perseguían. Entonces, había necesidad de reagruparse, ¿no? También había un Ventrue que en lo personal considero que es todo un censurado aquí, que se llama Hardestad. Que es uno de los fundadores. Sí, ya vi tu cara, güey. Este. Es que Hardestad es un personaje muy interesante. Es un Ventrue, sí. Muy controversial, la verdad. De aquellos tiempos. Entonces, se hace la Convención de las Espinas, asisten varios clanes, si no es que la mayoría, o al menos de los principales. Y explican el por qué tienen que mantenerse, pues no ocultos, sino el por qué la importancia de creer algo que es lo que conocemos hoy como la mascarada. Y la Camarilla, pues, se iba a componer de ancianos, ¿no? Los principales, los que iban a estar, pues, no sé si a cargo o al menos los de más alto rango. Y había clanes que les interesaba, otros que no. Entre ellos, los anarquistas de aquellos tiempos no se unieron a la Camarilla y formaron lo que es el Sabbat. Algo que me gustó de la historia de los libros, no me acuerdo dónde lo leí, pero te marcan que estuvo el mejor speech, el mejor discurso en ese momento en la Convención de las Espinas. Que está realizado por el único y fabuloso, el Da Vinci de las Palabras, el Rembrandt del Diccionario, Rafael de Corazón. El Toreador. El Toreador. El Toreador. Pensé que ibas a decir Emanuel. Yo también, sí lo pensé, pero no. Emanuel es Toreador. No, pero igual y pudiera ser, ¿eh? Saluda a nuestro amigo Emanuel Gallegos. Entonces, donde él se avienta este discurso, mucha raza como que se medio convence, inspirador, o sea, yo creo que le gana a William Wallace. No te dicen cuál fue el discurso, o mi ignorancia, no sé cuál es. Creo que sí hay una copia en internet del discurso, o sea, por lo menos de las palabras de lo que dijo Rafael de Corazón, pero sí es un, o sea, en teoría te lo dicen. Lo que yo había escuchado, por lo que yo tengo entendido, es que es el discurso, pero aparte es el hecho de que Rafael de Corazón es un, es un, como se llama, es una encilla, es una matosalidad, es un vampiro de mucha edad. Toreador, como ya hemos mencionado. Entonces, le mete todo el presencia que puede, ha habido y por haber en el momento, para poder potenciar su discurso, y esto hace que el discurso llame la atención de... Pegue el chicle, de todas maneras. Sí, exactamente, o sea, pega muy bien por toda la influencia que trae, la influencia mística, ¿no? Además de toda la politiquería que mete personajes como Hardestad de Ventrue y otros interesados en la formación de un grupo, como fuera la Camarilla. Y bueno, ya hablando en términos de lo que es, ¿no? Vamos a dejar un poquito la historia, ahorita regresamos a la historia. Pero sí, eventualmente, perdón, evidentemente la Camarilla es una secta, como se define en el juego, que agrupa en términos más o menos grandilocuentes, la mayor cantidad de vampiros de todas las sectas, ¿no? Es decir que, perdón, de todos los clanes. En teoría, la Camarilla es como el setting default de Vampiro la Mascarada, o lo era hasta quinta edición, porque en quinta edición la Camarilla ya es así como que más exclusiva, ya es separada de lo que es los anarquistas y los independientes y todo. Pero en un principio, hasta tercera edición y en edición de 20 aniversario, la Camarilla era como que con lo que empezabas a jugar si jugabas uno de los clanes básicos, ¿no? Jugabas de Bruya Gangrel, Malkabia, Nostra, Tutorial, Termer y Ventru, que son los que oficialmente se unieron a la Camarilla, y era con lo que empezabas jugando, ¿no? Y una de las cosas que se me hizo muy interesante es, primero que nada, el nombre, ¿no? ¿Por qué llamarle una Camarilla? Para los que no estén familiarizados con la palabra, la palabra Camarilla en español es un grupo pequeño en el que se reúnen un grupo de gente, arman su grupo secreto de influencia. Pero también, y eso yo no lo sabía, aparentemente en español Camarilla también significa el estarse rascando mutuamente la espalda el uno al otro, y curiosamente lo estaba escuchando hace poco en el podcast de 25 Years of Vampire the Masquerade, de nuestro podcast hermano en inglés, está donde dicen eso, yo no sabía, yo no conocía ese significado de la palabra, pero es este sentido de que, pues, el apoyo entre uno y otros, ¿no? O sea, tú me haces un favor y yo te hago otro favor, de donde nace mucho una de las cosas o las características principales de la Camarilla, que es la tradición de la prestación, o la idea de, otra vez, yo te hago un favor, tú me haces otro favor. Es la moneda de pago, ¿no? Entre vampiros, tus favores. Es la moneda de pago, exactamente. Se supone también que cuando se hace la Camarilla se mandan invitaciones a todos los clanes a que se unen, pero como comentaba ahorita Erika hace algunos minutos, hay muchos clanes que rechazan la invitación y dicen, no, yo no voy a participar. Hay otros que se unen a regañadientes y también, y es una cosa que a mí nunca me gustó mucho del juego, de la invitación hasta hace relativamente poco, era la idea de que los anarquistas estaban como, como que dentro del movimiento de la Camarilla, o sea, eran los rebeldes a los que les damos chance de que hagan, los adolescentes a los que les dejamos chance de que hagan su, su berrinche, y luego ya cuando crezcan los dejamos que se unan a nuestro rumbo, pero mientras tanto los tenemos, ¿no? Es como en Navidad, cuando te sientan con los niños en la mesa chica. ¿Haz de cuenta? Exactamente. Hasta que ya tienes como 18 y luego ya, ya, ya vale la pena, ¿no? Que te suben, ya vales la pena. Ya puedes escuchar los chistes de, de adultos, de adultos con tus tíos, tus tías y tus papás, ¿no? Que te sacas de onda porque dices, ah, caray, no te conduces a nada. Y luego ya pasas al siguiente nivel que es el de pelearte con otro tío por los terrenos de la abuela. ¿Haz de cuenta? Sí, es una evolución muy, muy marcada, ¿no? Pero la Camarilla es una, es otra vez, es, yo siempre lo veía como una, el default, porque es la forma más fácil de jugar el juego, ¿no? Porque entras, vienes, el concepto de las tradiciones, que son siete tradiciones, que son las tradiciones de, de la progenie, de la destrucción, de la hospitalidad, de, el hecho de cómo vas a manejar, a, cómo te vas a interactuar con otros vampiros, ¿no? Y eso es lo que te va a ayudar a, pues, a no meterte en problemas. Y eso es una cosa muy, muy de la Camarilla. Entonces, yo siempre lo consideré como que el setting, la limitación default del juego, y luego poco a poco si vas, ya como jugador vas descubriendo otros aspectos del juego, y dices, no, pues mejor juego otra cosa como el sabato, los independientes, o algunos de los clanes específicos, ¿no? O algunos aspectos un poco más tenebrosos, más allá de conocer el, el día a día de ser un, un no muerto. Una de las cosas que marca a la Camarilla, a pesar de el, la, de cómo nace la Camarilla, es decir, con el, la, el advenimiento de la, de la revuelta anarquista, y el asesinato, o la de Ablerie, de La Sombra y Simitzi, que son las, lo que, el parteaguas en el, en, en la revuelta anarquista, es el hecho de que la Camarilla niega totalmente la existencia de los antiluvianos. ¿What? Para los que no sepan, los antiluvianos son figuras míticas dentro del juego de vampiro la mascarada, son vampiros que preceden al diluvio, por eso son antiluvianos, son vampiros muy viejos, y en teoría, o en general, se entiende que son el fundador de cada uno de los clanes que existe. Entonces debe de haber, por lo menos, 13, como ya comentamos la vez anterior, con todas las posibilidades de las líneas de sangre y, y clanes ahí medio raros. Pero a pesar de todo esto, y a pesar de que está establecido de que el Clan Tremér diabolizó a Saulot para poder hacerse, obtener el rango de, de clan, y que los Giovanni mataron a Agustos Capadochos para hacerse, no, perdón, a Capadochos para hacerse un Capadochan, y que los Asombra mataron a la Sombra, y, perdón, Graciano de Verones mató a la Sombra, y Lugog rompe sangre, mató a Simitzi, la camarilla como, este, como credo, como doctrina oficial, dicen, los antiluvianos no existen, es un mito. Todo lo que tiene que ver con el, la, el nudismo, o la idea de que Caín es el primer vampiro, y existen los antiluvianos, que son sus, sus nietos, y de ahí salen, de ahí se ven todos los vampiros, dicen, la camarilla dice, eso es mentira, eso es puro, eso es, y yo sé que Rod me va a voltear a ver con feo ahorita, que lo diga, ¿no? Ya lo está haciendo. Es como cuando lo hace, le dice a tu amigo cristiano que Jesús no existe, ¿no? O sea, es el, la idea de, eso, es como una, una visión muy secular, que te niega que existe la, que lo religioso que tú crees, no es, no es verdad, y entonces, me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre este aspecto tan, tan específico del juego. Ok, entonces estás diciéndome que la camarilla desmiente el mito de Caín. Ajá. Por completo. Por completo. Ok, muy bien. Eso no lo sabía. Sí, existen grupitos... Espera que llegue Caín y les rompa las piernas. Existen grupitos que dicen que sí hay, que sí creen en el nodismo, ¿no? Por ejemplo, Beckett, que es uno de los personajes más importantes dentro del setting, es él, que es un arqueólogo nodista, pero a Beckett lo tratan como si fuera, como nosotros trataríamos a Jaime Maussan si Jaime Maussan estuviera aquí con nosotros, ¿no? O sea, chido, tu cotorreo está bien padre, gracias por tus comentarios, pero no te creamos nada, ¿no? Yo sí le creo todo a Maussan. Ah, bueno. Y a Carlos Trejo. Ah, sobre todo a Carlos Trejo. Entonces, Eric, ¿tú qué opinas de este concepto? Ay, Dios mío. No lo creo, pero no me sorprende. ¿También te sorprende eso? No me sorprende, te voy a decir por qué, mira, estoy de acuerdo de que la camarilla es lo ideal para jugadores nuevos, ¿verdad? Ajá. Van conociendo a los vampiritos de, mire, mi hijo, esto es la de Ableria, mire, no lo haga, es malo. No lo haga, compa. Tonto. No, a ver, ¿cuál fue el diente? A ver, entonces, vas creciendo como jugador y te interesan otras cosas y es por, bueno, por ejemplo, yo quiero jugar sabat, pero nadie se anima a narrar sabat, ¿verdad? Ahí va. Es que me cabe, me cabe que ver una pedrada Abato, espérame. No, estoy volteando a Rod, quiero que narres a Abato. No, no es cierto, eres tú. Este, por este tipo de cosas, porque la camarilla tiene un control sobre sus cainitas, sobre sus vástagos, sobre sus vampiros, pues, y los quiere controlar a tal grado de que mis pistolas son las que truenan. cuando niegan la caso de los antiluvianos, fíjate, por este tipo de cosas y no estoy de acuerdo con la camarilla y no es de que me esté pasando yo el sabat, bueno, como jugador, es porque... Todavía. Todavía. Es por ese tipo de cosas que se hacen los antitribu. Ajá. O sea, ¿cómo puedes negar algo? ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué rollo? Lo de Caín, los antiluvianos, aun cuando la historia te dice que pasó o no pasó. Exactamente, eso es lo que me causa conflicto. Si la camarilla niega la existencia de los antiluvianos y desmiente el mito de Caín. O sea, ¿qué rollo? ¿Qué justificación da para el mito? Es como diría Erasmus, estás viendo y no ves. Ahora, un saludo para el gordo. Algo que... Patrocínanos, gordo. Con cerveza y todo eso, gancitos y frutis. Este, son vampiros, o sea, nadie de ahí tiene un año para abajo, o sea, al menos, ¿cuántos te gusta que tengan los más viejos de la camarilla? ¿Miles? ¿Cientos? ¿Cinco mil años? Pues, un tanto. Mitras tenía como cinco mil años. Exacto, o sea, fíjate, como alguien así no se pudo haber enterado la existencia de un antiluviano. No son lo más peligroso ni lo único sobrenatural, hablando en términos de vampiros. Entonces, por ese tipo de cosas, muchos se salen de la camarilla así a regañadientes, bueno, ¿cómo te diré? Frustrados de la secta. Y no es de que se hagan sabáticos, se hacen antitribus o se hagan para otros lados independientes. ¿Cómo los cangaren? Sí, exacto. Por eso en el... ¿Y sabes por qué los cangaren se fueron de la camarilla? No todos se fueron de la camarilla. ¿Sabes por qué la mayoría de los cangaren se fueron de la camarilla? Porque el Justicar Sabiar encontró algo que... Bueno, en el juego yo no me topé qué fue lo que vio, pero cuando fue a reportar el círculo interno de que es un peligro lo que encontró, no lo pelaron. Perdón, no le hicieron caso. No le hicieron caso y es de que, ¿saben qué? Y así no juego. Se salió. Me dan mi pelota y me voy. Y bueno, para que se... En caso de que no lo sepas y no te cuenten lo que encuentra Javier abajo en Nueva York es al antiluviano Simitzi. Ahí está otra cosa. Pero está bien chistoso porque Javier es un vampiro de séptima generación que, o sea, por lo menos tiene conocido uno de sexta, de quinta y de cuarta y luego vive con esta idea de que no existen los antiluvianos 15 años hasta que ve a Simitzi y dice, ah, ching. Tú no deberías estar aquí. Ah, o sea, no tiene sentido, pero es una cosa, como bien comentas, es un aspecto polémico de la camarilla, el hecho de que la camarilla reniegue de la historia de los antiluvianos y lo niegue es precisamente el hecho, es una de las razones por la que los sabáticos tienen la guerra contra la camarilla. A diferencia de lo que la gente puede pensar que el sabat tiene una idea de que la, de que ve a la camarilla porque son, o sea, tiene una pelea con la camarilla por muchas razones, ¿no? Una de las más, de las más normales o la más común es la idea de que sienten que la camarilla los está engañando, o que son el enemigo porque, ah, no nos dejan ser nosotras mismas o no podemos ser nuestros seres fabulosos que somos, ¿no? Una de las razones por las que el sabato de la masa de la camarilla es porque niegan el peligro que existe latente de que en algún momento se van a levantar los antiluvianos y nos van a comer a todos, ¿no? Bueno, tengo una pregunta que a lo mejor ya la respondieron en sesiones pasadas. ¿Por qué los antiluvianos querrían cazar a toda la especie? Ah, bueno, porque es parte de la maldición de los ángeles que le pusieron sobre Caín es la la cuarta maldición creo que es la última maldición en la que uno de los ángeles le dice ustedes van a estar siempre en conflicto, siempre se van a estar odiando, siempre van a estarse peleando y es cuando cuando el ángel maldice a Caín y le empieza a quitar las, establece de que cada hijo va a ser más débil que el padre, se supone que ahí entra la idea de que va a ser siempre la yihad y el hambre de alimentarte de otro vampiro o de que la única forma en la que se pueda tener su poder es con la Diableri como ya hemos comentado antes, el acto de comerte el alma de otro vampiro y esto es lo que va a estar generando un apocalipsis la Diableri Fest pero también va para el otro lado acuérdate que entre más viejo seas más difícil es para ti alimentarte de humanos o animales entonces el vampiro joven la única forma en la que va a poder subir de poder va a ser alimentarte de vampiros viejos pero llega un punto que los vampiros viejos lo único que pueden alimentar es de vampiros más jóvenes entonces ¿qué pasa? que te vas a querer empezar a alimentarte del o sea si tú eres un vampiro de tercera generación los que vas a querer comer son los de cuarta porque son los niños que te van a saciar en potencia y así sucesivamente hasta que ya salió de tercera generación y tercera generación dice ah ni de chiste ahí es donde es también este como parte que nunca está evidente dentro de la revuelta anarquista así como los ancianos sacrificaron a los jóvenes para salvarse de la inquisición también era porque algunos los tenían ahí porque hay vampiros que van a ser tan viejos que ya no van a poder alimentarse de humanos ni de animales van a tener que alimentarse de otros vampiros entonces así como si te daban el abrazo y no te lavas un chango en algadas o si no dabas el ancho eras eras comida y a veces eras te creaban nomás por el hecho de hacer comida si de hecho creaban vampiros en bola para alimentarse de sangre de vampiro o sea es parte de la yihad así empezó la camarilla si es que la camarilla es una es una asociación de conveniencia bueno así empiezan las crónicas Giovanni así me acuerdo algo así a su cuenta exactamente necesitamos alguien que nos ayude a hacer este jalecito y si no lo haces pues van a desaparecer y nunca estás explícito como los mataron pero la idea es que los matan para comérselos otra de las cosas más importantes que maneja la camarilla es la idea de la humanidad sobre todo el camino o la senda de la humanidad el hecho de mantenerse cerca de los cánones de la moralidad y la ética humana a diferencia del sabat donde se meten las sendas de iluminación o la idea de que otro tipo de moralidad otro tipo de perspectiva paradigma de vida pudiera mantener a raya a la bestia que es la idea de este concepto dentro del vampiro que le da siempre la necesidad de alimentarse de como se llaman de sangre y pues dañar a otras personas ¿qué opinan de esta parte? ¿yo? sí el que sea ¿qué opinas? ok te lo voy a hablar de perspectiva de las mesas ok las pocas veces que he visto que los jugadores se alimentan buscan animales callejeros y pues me tocó yo tuve curiosidad de esto oye bato tú eres un ventro ¿por qué te alimentas de un perro callejero? porque aclaro una cosa antes de los juegos cuando me toca nadar al vampiro gente este es un juego de horror va a haber cosas muy pues no fuertes pero sí que les van a sacar de onda si sienten que me estoy pasando de raya pues con toda con todo gusto hágamelo saber sí sí es un juego nos tenemos que divertir todos entonces lo que me responden varios jefos es que no es que se me hace difícil alimentarme de un ser humano este qué tal si tiene familia lo cual está muy bien porque eso es parte del drama del juego esa es la humanidad lo que siempre se ha buscado es que el jugador entienda el drama o el conflicto moral que implica estarte alimentando de otra persona exacto claro nunca falta el jugador sádico que ya es experto en vampiros y se lanza sobre lo primero que encuentra en vampiro bolseta o avengers con colmillos en todo siempre hay uno en cada grupo al menos si si tienes suerte hay uno si tienes mala suerte hay uno y si tengo muy mala suerte como yo ¿cuántos eran? ¿8? en la camarilla éramos 10 ah ok gracias no lo niego en la cruz de mi parroquia yo creo que otra vez la humanidad es una cosa muy interesante la idea de cómo lo vas a mantener creo que mecánicamente se aprecia mucho más ahora en quinta edición con las reglas en donde entran los dados del hambre y los los éxitos sucios que le llaman de donde la bestia te ayuda a hacer a tener éxito en las acciones pero tú no lo sabes simplemente o sea está ahí y es latente y siempre tu lado bestial va a estar dando lata dando lata y afecta ¿sabes dónde se representa esto en las películas? en la película del estado del vampiro del libro de Annie Rice el vampiro Luis no se quería alimentar de humanos al principio hasta que tiene que hacerlo así es hasta que tiene porque tiene porque ya no le queda de otra exactamente no es cierto lo hace por salvar a una niña ¿no? a Claudia no o sea Claudia le hace le da el abrazo para salvarla porque la va a dejar morir pero si hay una parte en la que está tiene que buscar o sea busca mucho tiempo darle alimentarse de animales hasta que ya hay un punto en que dice no es que ya no ya no puedo ya no los hacían ya no los hacía exactamente y eso también es una cosa que va pasando con los vampiros en la mascarada yo creo que es inspiración directa del trabajo de Anne Rice y es un tema muy importante porque también es como que generalmente en las películas más modernas siempre se maneja la idea esta de que los vampiros como mencionamos aquí pues son así como que ah pues es que me alimento de la gente así como si nada pero no hay una una consecuencia no hay una consecuencia ni una razón de por qué no más porque sí y el aspecto de la bestia la idea de que tienes dentro de ti algo que te obliga y que llega un punto en que ya no te puedes ya los tacos de canasta no son lo no es lo no es lo tuyo no es lo tuyo o sea tienes que buscar algo más y pues buscas algo más que te sea más satisfactorio yo creo que la humanidad es este es algo uno de los temas más importantes de la camarilla ahora en quinta edición creo que se maneja de una manera más interesante te digo sobre todo con la idea de que cambiaron mucho el concepto de la camarilla es un club mucho más este excluyente está más de cuidado eso porque estaba leyendo que ahora casi todo te provoca un hambre o indicios de te provoca un hambre y eso te obliga a jugar cautelosamente así de que no usar disciplinas que te obligan a gastar sangre porque después ahí viene la hambruna y te vas a estar muriendo de hambre exactamente pero también como te comentaba la camarilla va cambiando y la camarilla la nueva la quinta edición existe una idea en la que sí existen las religiones el ancestor worship el perdón la alabanza a los vampiros más viejos el nodismo ya reconocido como una religión dentro de la camarilla o sea una serie de circunstancias diferentes que te dices tú ah caray o sea esto lo hace pasa de ser un grupo de asociación política y social a ser algo más cultoso más secta que está bien interesante tú cómo ves la quinta edición es una pregunta fuera del tema pero lo ves como punto y aparte desde cero vampiro o es continuación de esto en el mismo universo yo yo lo bueno a mí me gusta la idea del metaplot yo siempre he sido fanático del metaplot como un vehículo para el juego a mí me gusta mucho la idea del del cambio que se da en quinta edición de 20 aniversario a quinta edición porque se me hace que se cae la mascarada dentro del mundo de los vampiros ¿me explico? cuando llega el llamado o el beckoning como le llaman en inglés cuando llegan los cuando llega esta cosa que empieza a jalar a todos los ancianos hacia medio oriente y que es lo que nos desaparece de inicio al sabat y donde supone que la mayoría de los ancianos de la camerilla se desaparecen y queda toda esta como estructura como a medias creo que se cae la mascarada y se dejan ver o yo lo en mi canon interno así es ¿no? o sea ahora estamos viendo cosas que antes se mantenían muy escondidas por la influencia de los ancianos y ahora es mucho más monstruoso y ahora es mucho más evidente todas estas cosas que antes no veíamos ¿me explico cómo? pero si lo consideras como una continuación yo si lo considero como una continuación si y este en mi cabeza creo que otra vez o sea se cae la mascarada interna y ahora hay muchas cosas que están viéndose que antes como las que no se hablaban es como por ejemplo vamos a poner un mundo hipotético porque no es así pero imagínate que por ejemplo las tres personas que estamos aquí en la mesa somos miembros de un grupo social que se llama La Camada ¿no? y todos somos muy compas y nos llevamos muy bien y todo y un día de repente Eric dice ah pues el problema es que yo soy este adicto a la pornografía ¿no? y luego de repente Rod dice ah si yo también soy adicto a la pornografía y Aidan dice ah si soy adicto a la pornografía entonces ah caray y porque nunca lo has mencionado ah pues es que nunca nadie nunca nadie ha dicho que éramos adictos a la pornografía o somos alcohólicos o somos lo que sea ¿no? o sea ¿quieres hacer pornografía? ¿eh? si no o sea todos estamos no Eric no este ya te había dicho que no este pero a lo que me refiero es que de repente es un tema que sale a la luz y todo el mundo estamos ya ah órale vamos a platicar o sea nunca lo habíamos manejado porque pues era como que impropio pero a que ya está todo a la luz pues ah órale pues vamos a meterlo en nuestro día a día en nuestra conversación ¿no? o sea ¿viste este video tal cual cosa? ¿ya probaste este tequila nuevo que salió? es como nosotros que nos lo pasamos hablando de podcast y de cosas que tenemos en común que antes no sabíamos que teníamos en común ah te gusta el podcast ah hacemos podcast sí ajá porque somos cuatro hombres heterosexuales sin nada que hacer y pues hacemos hacemos podcast ¿no? entonces y porque ya sabemos que punto de tu silla es así ah claro entonces pasan estas a mí es lo que yo veo dentro de la de la camarilla ¿no? o sea antes había como una imagen y de repente en quinta edición se destapa la imagen y a caray o sea ya es ya es más evidente es como cuando descubres cómo funcionan los las calaveras los cultos de las calaveras en Estados Unidos o los mazones y ya todo el mundo ah sí también es mazón ah pues todos somos mazones vamos a hacer hablar de cosas de mazones ¿no? porque ya todos somos parte de la mazonería o sea pues no hay problema si lo 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 platicamos abiertamente una de las cosas también interesantes dentro de la de la camarilla es la organización la organización de la camarilla como habíamos comentado tiene varios niveles primero que nada existe allá en las iba a decir en las alturas pero quiero decir en las oscuridades más profundas de la noche existe lo que se llama el círculo interno chiste local el círculo interno es el grupo de vampiros que controlan a la camarilla que deciden las políticas que deciden para dónde van y que tiene el el ¿cómo se llama? el la característica principal de que nadie sabe quiénes son ni de qué clanes a qué clanes representan ¿y el juego no lo mencionas? o en un libro pues puedes este o puedes hacer una teoría de qué es lo que hay ahí la teoría es que puedes tú decir pensar asumir por ejemplo se asume se supone que Harvest of the Venture Rafael de Corazón y párale de contar fundaron la camarilla creo que Basantacena de los Malkavians habían fundado eran también miembro fundador porque pues Basantacena fue la que les quitó la dementación a los primeros Malkavian pero de ahí en fuera nunca sabemos exactamente quiénes son ni quiénes ni cuántos son y por ahí se supone se dice el parte de la ¿cómo se llama? de las suposiciones es que la camarilla tiene miembros por lo menos un miembro de cada clan reconocido para influenciar porque tienen para darles la oportunidad de defender a su clan por ejemplo para evitar que de repente la camarilla diga bueno pues vamos a cargarnos a todos los Giovanni vamos a matarlos a todos el diplomata de los Giovanni dice este no 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 se arman no se arman lo que sí sabemos es que cada 13 años se reúnen y sabemos que hubo un punto en que una una vampira muy importante la que vamos a hablar un poquito más adelante que se llama Kemin Tiri se infiltró con la intención de matarlos ahí por el año de 1300 no 1600 más como 300 años de diferencia este todavía existía la camarilla en 1300 ya fue matarlo no 1392 50 años después del descubrimiento de América se fundó la camarilla te aviso 492 eso solo 100 años de diferencia en la ¿cómo se llama? en la historia de ¿qué son 100 años para criaturas como nosotros? en fin ¿dónde? criaturas como nosotros que ya le empezamos a decir Nintendo a todo lo que se conecta a la tele exactamente todo no encuentro ahorita cuando fue el momento en que Kemin Tiri intenta infiltrarse pero bueno pero no lo logran la descubren la descubren y luego después dicen que no que ya lo habían descubierto es un chorro pero era un plot macabro la estaban dejando ser del inner circle del círculo interno para matarla porque pues todo el mundo obviamente también parte del chiste del círculo interno no quedar como idiotas no quedar como idiotas pero aparte que son este super viejos y super o sea influyentes conocedores o sea tienen la espada del augurio y los precox y todo o sea son un grupo de Mr. Miyagi sí esos vatos van a saber todo siempre desde antes de que tú tú te lo puedas imaginar este ¿qué ¿qué les a qué les ¿qué les llama esta idea del círculo interno? a mí siempre la ah mira fue en 1902 lo de que mentir perdóname no me equivoqué como por 500 años perdón ¿a quién se fija en eso? no te preocupes a mí siempre la idea del círculo interno de la camarilla siempre lo recuerdo mucho cuando de cuando vi la película de Blade la primera película de Blade cuando Deacon Frost junta a todos los a todos los ancianos de las familias vampíricas porque no pueden decir clanes sin que tuvieran que pagar regalías y les dice no es que quiero hacer esto y esto y todo de que no estás mal y no lo vamos a hacer están bien tontos y me los voy a comer a todos para mí eso siempre fue lo que es la camarilla y el círculo interno de la camarilla no sé a ustedes qué les qué les llama la atención del concepto cómo ven este concepto del círculo interno pues así como como lo estás explicando y así como lo estoy entendiendo yo el círculo interno es el verdadero villano en el mundo de vampiro ¿por qué? pues porque son los que controlan todos los que te dicen qué creer y qué no creer los que te dicen con quién juntarte y con quién no juntarte y ya sabes Eric bueno yo creo que el círculo interno son personajes o entes o vampiros que nunca te vas a topar ni dejiste y si lo haces ni cuenta te diste o sea bueno también qué tipo de narrador te los pone en frente es como en Duñez Son Dragos te encuentras un tarrasco dormido y lo acaricias y te vas o sea fue claro este lo de vampiro pues que por lo generalmente pues empezamos desde abajo como recién convertidos o nadie empieza siendo primogén casi nadie empieza siendo primogén como Briano Briano un saludo se volvió el primogén de los asamitos después de jugar dos sesiones ya sé ascendió rápido el chavo bueno entonces el círculo interno como te pregunté ahorita pues no se sabe quiénes están ahí es que si puedes teorizar ¿no? por ejemplo por eso si vas contra ellos o hacia ellos vas a hacer teoría del lado de los tremer por ejemplo supone que el líder indiscutible del concilio de los siete que forma la cabeza de los tremer es etreus entonces por por default el que tiene que ser el representante del círculo interno de los tremer va a ser etreus pero es que ahí dijiste una palabra y en curioso que es se supone pues que quién más va a ser quién más va a hablar por el clan se supone que tremer que etreus es el que está el que sienta la mano derecha de tremer ¿no? o sea sí pero suponemos suponemos exacto ahora siendo honestos vampiro es un juego pues no juego tipo juego de tronos pero sí de traiciones también en el que eres de los más chavitos ya que si tú como jugador tienes mucho poder en tu hoja todo lleno es contraproducente tener un jugador muy poderoso porque va a ser un peligro de que sabes que este vato está haciendo cosas muy imprudentes échenselos no pasa nada le mandas una cacería de sangre sabati no hay problema que es una cacería de sangre ya lo he explicado ah no lo he explicado la cacería de sangre perdón tuve un déjà vu de otra vida de otro podcast de otro podcast bueno no una de las cosas que hace la la camarilla en aras de defender las tradiciones que vamos a hablar ahorita de ellas es más que te parece que ahorita hablamos de las tradiciones y hablamos de la cacería de sangre primero me muestras la cacería de sangre ya no me la quito bueno el punto es que si el concepto del círculo interno va a ser siempre un concepto de que nunca sabes quiénes están nunca sabes quiénes van a ser los que dominan y nunca sabes cuáles son sus intereses de hecho ahí por ejemplo estaba otra vez escuchando en 25 Years of Vampire The Masquerade muy buen muy recomendado para las personas que hablen inglés que nos patrocinen que nos patrocinen ojalá nos patrocinen aprendan español y luego nos patrocinen este o nosotros aprendemos inglés está muy padre la idea de que te dicen cuando cuando el círculo interno se forma y cuando aceptan a los tremer una de las primeras cosas que hacen la camarilla es negar la existencia de los antihiluvianos y la razón por la que más gente daba a los tremer era porque habían matado a un antihiluviano pero si no matas si los antihiluvianos no existen entonces ¿de qué te están acusando? si todo es un mito y todo es mentira entonces no hay no hay crimen ¿no? y dices ¡ah! esa es la maquinación que hicieron a la hora de cuando o sea los tremer es parte del chiste de por qué los 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 el círculo interno niega la existencia de los antihiluvianos porque si no hay antihiluvianos no hay la la motivación para pelearte con gente como los este los tremer y de pasada los las hombres y los emitsi ¿por qué? porque ¿a quién mataron? pues mataron a otro vampiro ¿por qué crimen nos está presionando? ajá o sea rollo de clan hasta ahí ajá se acabó y ya entonces tú ¡ah! órale es así como que un whitewasho es así como que no, no pasó nada nadie sabe nadie supo todo bien un tecnicismo ajá y los y mientras tanto los los el círculo interno puede seguir guiando las cosas como quiere entonces el círculo interno dirige todo a nivel global a nivel regional existe el control o la influencia de los justicars o los justicars que los justicars no son más que los encargados de llevar la ley a a los a los a las ciudades que están bajo el gobierno de la camarilla cuando la el círculo interno determina que hay algo que está mal con la ciudad y los justicars es uno por cada clan de la camarilla que en este hasta hasta recientemente bueno el 99 hace dos años estaba los brulla el gangre el malcabian el nosferatu el toreador el tremer y el ventro los siete clanes originales tenían un justicar hasta que el valiente de xaviar dice vais ahí nos vemos no estos son puras mentiras y se ve y se sale de la y muchos gangreles lo siguen y la mitad de los gangreles se van a los a los anarquistas los vivientes y ya para en quinta edición se supone que entra un grupo de sismáticos asamitas a la camarilla y en teoría deben de tener como están reconocidos como un clan dentro de la camarilla deben de tener su propio justicar justicar en lugar de los de los brulles de los gangre los justicars son personajes también muy poderosos no tanto como el círculo interno ellos están identificados si los conocemos sabemos quiénes son hay unas listas que van cambiando cada tres años los van cambiando también y algunos que han servido mucho tiempo como Petrodon ¿cuál es la función de un justicar? ya te lo dije ellos son los que llevan la ley a la camarilla de la camarilla ellos van investigan si hay algún problema son como auditores si son como auditores pero también por ejemplo son generales de guerra son lo que necesitas que sean los justicars en general se supone que lo que hacen ellos es obedecer asegurarse que estén obedeciendo las tradiciones pero en general pero en realidad son simplemente figuras de poder es como el FBI de la camarilla llegan y aseguran que todo esté bien los justicars tienen bajo su poder la capacidad de usar o llamar a unos agentes que se llaman los arcones o los arcontes que básicamente son otra vez son personajes que tienen poder tienen carta blanca para llegar y imponer justicia e investigar cualquier violación de la mascarada cualquier juzgar disputas entre vampiros y en pocas palabras poner orden en un reinado en disputa ¿no? ¿tienen más poder que el príncipe de la ciudad? sí pero no o sea sí pero no lo pueden ejercer si el príncipe no les da quebrada lo que pasa es que otra vez es como si llega el jefe del FBI al paso Texas y le quiere decir al alcalde del paso Texas cuyo nombre desconozco que implante ley marcial o sea sí tiene la autoridad para implantar ley marcial o para implantar alguna serie de reglas pero también el príncipe de la ciudad que es el personaje más poderoso entre la ciudad en teoría puede decir sí o no porque no es conveniente por tal o cual cosa es siempre un balance de poder y siempre va a ser por ejemplo yo creo que tendrías que tener unas iba a decir una grosería perdón tienes que tener mucha confianza en ti mismo siendo justificar de X clan para ir a decirle a Mitras que haga lo que tú quieras porque pues Mitras es un vampiro de cuarta generación y te va a decir sí ahorita oiga señor me deja implantar ley marcial aquí en su ciudad no ok no y ya entonces depende mucho de las de la de la dinámica de la ciudad y quien sea a lo mejor si llegas a Juárez si eres el justicar de los no sé de los malcabian si llegas a Juárez y le dices a Alejandro Valderrama el príncipe que vas a hacer una veda a lo largo de la ciudad donde ningún vampiro puede cazar después de las 10 de la noche pues a lo mejor Alejandro Valderrama va a decir sí pues ok gracias o sea pueden comer de 7 a 10 y se acabó o sea no me voy a pelear o si llega Lucinda del clan Ventrue que también es una tiene quien sabe cuantos años siendo justicar de la cuantas veces ha sido justicar del clan Ventrue es sí sí claro que sí lo que usted diga señor los justicars son a nivel mundial sí los justicars son a nivel mundial y hay uno por cada clan uno por cada clan lo que sí puedes tener es un montón de arcontes todos los arcontes que quieras tener pues mientras los puedas mantener y mientras tengas presupuesto para mantenerlos todos los arcontes que tú quieras tener esa es la parte esa es la forma en la que se teje la red o sea el círculo interno tiene sus siete justicars o cuántos son ahorita seis no creo que son ocho van a ser ocho o siete pero bueno tiene sus justicars y luego cada uno tiene por decir algo unos veinte arcontes pues ya ya cubriste todo el mundo de los vampiros en teoría porque aparte también ellos van a tener sus ghouls y ellos también pueden pedir ayuda a los sherrys de la ciudad bla 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 entonces tienes una una reciente escada de control que va de arriba abajo pero bueno la unidad básica o la parte más importante de lo que es la camarilla y cómo se maneja la camarilla es el principado o la ciudad todas las ciudades de la camarilla hola Erasmo cómo estás buenas tardes la camarilla todas las ciudades de la camarilla tienen primero que nada un príncipe que es en teoría y en definición del juego dogmática es el príncipe es el vampiro más poderoso de la ciudad más poderoso más influyente y con más capacidad para gobernar aquí podemos tener discusiones como ya hemos comentado o ya hemos discutido fuera del aire nosotros que un príncipe puede ser percibido como fuerte o puede ser percibido como débil y puede ser que esté controlado o no por alguien más pero mientras el príncipe tenga el título él es el que decide todo lo que se puede hacer puede haber como por ejemplo en un LARP que hicimos aquí en la ciudad para los que no saben LARP juego de rol en vivo donde te disfrazas y te vices como tu personaje y lo actúas teníamos el personaje de la la príncipe Ofelia de Polanco un saludo a mi amiga Imelda Fernández si alguna vez nos escucha en nuestro podcast que era una príncipe Malkavian que la historia estaba hecha por el hecho de que Imelda no conocía mucho del juego tenía un senescal que era Daniel Santos si no me equivoco que estaba interpretado por su servidor que le estaba aconsejando todas las decisiones que tenía que tomar al príncipe en este caso era porque Imelda no conocía tanto el juego en el momento y fue algo que se hizo muy rápido pero que salió muy bien entonces pero yo lo hice lo hicimos de una manera tan obvia al público que era evidente que yo le estaba diciendo al personaje de Imelda Ofelia cómo hacer qué decisiones tomar entonces el príncipe es el más poderoso pero ¿quién está ejerciendo el poder en ese caso? pues el senescal la persona que está aconsejando le dice no, no le des este poder no le des esta habilidad no le des este territorio no le des este permiso a esta persona dile que sí dile que no ahí te vas hablando que el príncipe es un príncipe débil manipulable manipulable pero que a todas luces y a todas luces está siendo manipulado por alguien más ahora nosotros no sabemos si realmente si el príncipe estaba bueno el público no lo sabe si el príncipe realmente era tan débil como se veía o simplemente era la imagen que dimos otra cosa que puede fomentar este tipo de apariencia es el hecho de que cada ciudad debajo del príncipe en la escala jerárquica tenemos lo que existe lo que se llama el círculo o el consejo de los primogenes el círculo de los primogenes que en teoría debe estar representado a un representar a un perdón representar a cada uno de los clanes y estar representado por cada uno de los miembros por un miembro de cada uno de los canales existentes de la ciudad pueden ser también dependerá si el príncipe quiere darle o no una silla en la mesa a los nosferatu a los gangreos a los toreadores a los termer y quienes están en esa silla es algo muy parecido a lo que comentábamos ahorita con el círculo interno por ejemplo puede ser que en una ciudad a lo mejor el nosferatu más viejo de la ciudad no sea el primogen sino que sea su hijo o algún otro vampiro o otro nosferatu que sea influyente o a lo mejor el regente de la capilla de los tremer en la ciudad se me dio que es el regente es el más poderoso el más educado de los tremer debería de ser el primogen pero quizás no tiene tiempo y prefiere mandar alguna chichincle de la capilla a que funja como primogen el primogen tiene autoridad sobre el clan y decisión sobre el círculo de la camarilla el primogen tiene autoridad sobre el clan en el sentido de que él los representa entonces si él habla algo que esté en contra de los intereses del clan pues sí lo pueden tener problemas pero también puede decirles oigan ¿saben qué? nos acaban de mandar este mensaje o esta orden de parte del príncipe hay que ejecutarla hay que seguirla otra vez dependerá de la personalidad y de la capacidad del personaje hay personajes otra vez que van a ser hay lugares en los que los primogenes no existen porque el príncipe tiene un carisma una influencia muy grande y saben que no voy a permitir y van a hacer todo lo que yo diga si les gusta si no van para afuera así y hay otros lugares en los que los primogenes van a ser tan influyentes que el príncipe es así como que nomás un títere que loco si es un poco complicado además de eso la ciudad va a tener el guardián del elicio que es el encargado de encargado de crear y mantener espacios donde los vampiros se puedan reunir para socializar de manera segura donde está prohibido la violencia y donde generalmente se negocian toda esta idea de la prestación de favores yo te rasco la espalda tú me rasca la espalda y él se encarga de conseguir el lugar él se encarga de conseguir el lugar la logística todo es un wedding planner alguien lo comentó hace algún tiempo el senescal es el el wedding planner de las no el guardián del elicio el guardián del elicio es el es un wedding planner es el wedding planner de los vampiros es el que se encarga de hacer todo de armar la fiesta es el amigo borracho que dice ¿cuándo se arma la peda? ¿dónde se arma la peda? yo pongo la casa además de eso existen otras posiciones como las arpías que son básicamente pati chapoy y daniel bizoño ¿cómo se llama el otro? pedrito sola ¿qué es? pedrito sola el señor macormick este son los encargados de chismear y ver quienes tienen más o menos estatus social dentro de la ciudad el senescal como explicaba anteriormente el ejemplo de nuestro hablar ¿entonces a las arpías las puedes subornar para que hablen bien de ti? no sé dependerá de la arpía o sea pero ha ocurrido ¿no? pues supongo que es que si ellas se enteran de todo ¿qué tal si hay otra arpía pasando por ahí y mira bueno pero entre ellas se llevan bien o depende de cuántas arpías tengas puedes tener una sola arpía puedes tener varias arpías puedes tener también así como que tu concilio de arpías en lugar de concilio de primogénes ¿arpía es un título o es algo despectivo? es que si saben lo que es una arpía ¿no? en la mitología la arpía es un monstruo que te castiga dentro del infierno del inframundo entonces y creo que el chiste es que te están recorrando tus defectos ¿no? si mal no recuerdo en la mitología se supone que en la mitología griega una arpía es un monstruo que te mandan del inframundo mientras estás en vida cuando le debes algo a alguien y no se lo pagas entonces están alrededor de ti a duro y dale pues es exactamente lo mismo la arpía hace lo mismo dentro de la sociedad vampírica es como una esposa entonces puedes pueden ser varias arpías saludos a la esposa de Rosa Sonia las arpías van a estar ahí y si puedes sobornarlas si puedes darle un favor pero también todo eso siempre va a estar expuesto a que alguien se entere como bien comenta Eric y que se convierte en un problema de favoritismo de hecho está otra de que si tú le sobornas o que hableme de ti entonces ahora tú le debes un favor a una arpía y no piden cualquier cosa quiero pensar que tal el favor que le debo a una arpía es no te voy a matar no te voy a hacer daño si la prestación bueno la prestación tiene muchos niveles y si puede ser incluso así de matar como hasta crear o no matar no matar crear destruir etc las arpías pueden ser dependerá mucho de la de la personalidad de la arpía y quienes sean y como sean y si son tan 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 falibles como dejarse llevar porque le llevaste un chocolate a la maestra pero te conviene ser amigo de las arpías si te conviene es como en la vida real te conviene ser amigo de un influencer o de un blogger o alguien que hable de la gente alguien que alguien que hable bien de ti enfrente de la gente y que te diga hola mira eres una excelente persona el senescal es otro título dentro de la ciudad y el senescal es el encargado es básicamente como el secretario del príncipe asumiendo que el príncipe no tiene no tiene tiempo para hacer las cosas que debería de llevar el reinado la noche a noche del reinado y el senescal es el encargado del día a día también hay muchos puestos tenemos que entender dentro de un principado que dependerán mucho del tamaño de la ciudad hay ciudades a lo mejor como Nueva York o como México DF o Los Ángeles donde el principado es muy grande y por lo tanto tienen muchos vampiros que si tendrían justificación para tener muchos de estos vampiros en esta estructura pero en otras ciudades a lo mejor como Samalayuca digo perdón Villa Ahumada Ciudad Ahumada a lo mejor puede ser que tenga tres vampiros entonces uno es el príncipe y los otros son el que sirve primogenes y pues para qué quieres arpías y en escales también para qué quieres en escales pero son ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce o sea para qué quieres una estructura tan grande de príncipe a primogenia exactamente y finalmente otras de las partes de las historias de los puestos más importantes de la camarilla creo yo más peligrosos son el el sheriff y el azote el sheriff es el encargado de mantener la ley es el el policía dentro de la ciudad y el azote es como que también en otra vida comentamos que el sheriff es como la policía municipal y el azote es la migra la migra entonces el azote se encarga de asegurarse que no entre ni salga nadie que debería de qué pasa si entran vampiros de otra ciudad si entran así por sus pistolas sin pedirle permiso a nadie pues es que supone que existe la idea de la tradición del dominio entonces si tuvieras el dominio de otro vampiro te expones a la ley a ser juzgado y no tienes permiso te pueden matar tranquilamente es la segunda tradición entonces por ejemplo la sexta tradición es la destrucción no tienes derecho a matar ni destruir a ningún otro vampiro pero se antepone la segunda si encuentras un vampiro que viene de fuera que no se quiere presentar ante el príncipe te lo echas entonces la sexta tradición se anula entra en efecto bueno entra en efecto no lo puedes destruir a menos de que viole la segunda dependiendo del caso no todos son iguales pues es que nunca vas a saber como que hacer bueno por ejemplo en la guía a la camarilla el libro de la guía a la camarilla hay una historia muy interesante en la que aparecen unos personas existe un asferatu que tiene prohibido entrar en las vegas y regresa y lo agarran los ventro y le dicen que paso que estas haciendo aquí y te dijimos que no no pues tuve que regresar porque mi abuelita se estaba muriendo literal es que me gané un cupón un cupón para venir a cobrar un maserati y pues no lo voy a dejar nomás porque ustedes no quieren y entonces pensé que iba a poder entrar y salir y decir que se dieran cuenta y resulta que las vegas son una de las ciudades con más cámaras per cápita del mundo entonces necesitan lo encuentran y lo agarran en esa misma historia dentro del lado del sabat entra una sombra a las vegas con otro creo que iba a una toreada ante tribu no me recuerdo para qué van pero entran a la ciudad los detectan y la sombra le dice no pues es que no me o sea tú no eres nada para mí tú eres un vampiro que dice que tiene dominio pero yo no siquiera estoy de tu lado yo no creo en tu secta entonces lo golpean y los escapa y creo que se carga dos o tres de ellos y bueno pues la vida del sabat o sea a mí no me interesa la camarilla pero pues el trabajo del sheriff fue encontrarlo detectarlo y llevarlo a la a la a la justicia igual del azote y no creo que eran los dos también en ocasiones puede ser por ejemplo que otra vez si tienes una alucinientemente chiquita en la que el azote y el sheriff son la misma cosa sí ¿por qué? porque pues no tiene caso tener este lead manufacturing y hay que mantener todo hay que ahorrar los recursos más que más se puedan ¿no? finalmente la parte más importante de la camarilla creo yo es la parte de las tradiciones como bien comentaba Rod son seis tradiciones siete ¿no? siete siempre se me olvidan no son seis siempre son seis siempre se me olvidan como que les hago caso son las tradiciones es es la el pilar de la de la camarilla ¿no? es lo que hace que la la noche a noche de la existencia del vampiro dentro de la camarilla funcione y las tradiciones van así primero que nada la mascarada que es no vas a revelar tu naturaleza verdadera aquellos que no son de la sangre o sea que no son vampiros porque de tal manera de hacerlo vas a renunciar a la sangre es decir pones en peligro tu vida o tu no vida o tu no vida la segunda tradición el dominio es donde dice que el dominio que tenga cada uno es el su o sea es tu propia preocupación entonces las otras personas tienen que respetarlo y nadie puede ¿cómo se dice? retar tu autoridad dentro de tu dominio la tercera tradición es la progenie donde dice que solamente se está permitido dar el abrazo o crear otro vampiro con el permiso del vampiro más viejo que generalmente se entiende que es el príncipe en otras tiempos se asumía que era el más viejo del clan pero a fin de cuentas si el clan te da permiso de abrazar y el príncipe dice que no no lo puedes abrazar exactamente la cuarta tradición que es la de la contabilidad que dice que todos los que tú creas son tus hijos y que esto se refiere a que hasta que tú hasta que tu hijo no tiene sus 15 años no es presentado en sociedad no todo lo que los crímenes que haga son tu son tu culpa y tú vas a pagar la culpa tú tienes que remediar los males de tus críos hasta que las de sus 15 años como la mayoría es como en la vida real tú vas a a la tienda esta y el rompe un vaso pues lo tienes que pagar exactamente no se llevan preso al niño la tercera la quinta tradición es la la tradición de la hospitalidad donde dice que tienes que dar honor o respetar el dominio de otras personas y esto lo que platicábamos ahorita si tú llegas a una ciudad este foránea por alguna razón tienes que presentarte a quien a quien reine ahí porque si no tienen este aceptados no no eres nada y te pueden destruir ¿cuál es el protocolo a seguir por ejemplo si yo soy un vampiro de ciudad de Juárez y voy a la ciudad de Chihuahua tengo que ir preguntar por el príncipe o en ese caso creo que es princesa o la príncipe la príncipe este que es medio princesa también es que o bien esperar a que a que la migra me agarre bueno primero que nada el título de príncipe es este unisex todos son príncipe en todos lados siempre pero hay príncipes que son bien princesas y aunque sean mujeres van a ser príncipes excepto a menos que seas tengas las este la personalidad y la la fuerza de de voluntad tan grande como la reina Ann Bowsley de Londres que se hizo cambio su título de príncipe a reina y creo que Tara de San Diego en algún momento dijo yo no soy príncipe yo soy princesa y se se aguanta ¿no? y la dejaron si fue mi nazi es la príncipe también lo que pasa que supone que el chiste es que el título es príncipe para que todos se entiendan o sea príncipe Eidan príncipe Eric príncipe Rod es como la presidente la presidente ajá pero al final del día pues si tú le quieres poner sabor a tus tacos pues le pones la salsa que tú quieras ¿no? por ejemplo en Medio Oriente supone que sí hay príncipes como tal pero les llaman sultán en lugar de príncipe ¿no? o sea es lo que tú pero a fin de cuentas es lo mismo ahora la parte más este la parte de de cómo se cómo se cómo vas si se pone que tienes que buscar el elicio y todo porque también una cosa que nunca estaba muy clara era cómo se comunicaban los vampiros antes como para poder decir ah voy de vacaciones a Puebla déjame busco en el clasificado dónde está el elicio ¿no? para poder llegar a este lugar y presentarme y decir hola yo soy el ¿cómo se llama? yo soy Rod Martínez de Juárez del clan Bruya estoy aquí de visita porque vengo a ver a las momias a probar el mole a probar el mole sí poblano y este quisiera presentarme lo habla ah sí bueno bienvenido yo soy Edgar Meritano príncipe de de Puebla y ¿en serio eso? si es Edgar Meritano no un saludo al doctor Edgar Meritano este un gran amigo que está viviendo ahorita en Puebla si está escuchando este este podcast ya eres príncipe de de Puebla aunque no te guste Puebla y nos va a traer mole esperemos y él te dice no si te acepto pero también se pone que tiene que haber por ejemplo cartas de recomendación y cuantas cosas o bien yo una vez leí no me acuerdo donde leí la verdad que llegó un cuate a algo así como Buenos Aires o algo así en Sudamérica y el príncipe de la ciudad le dijo ay sabes que te voy a ser bien honesto no confío en ti puedes estar aquí pero vas a estar acompañado de esta persona durante toda tu estadía si es que al final del día se supone que la el príncipe tiene derecho de recibir o no a la gente hay gente también te puede decir que este tenemos ahorita un caso de sobrepoblación de vampiros tenemos somos este Saltillo y tenemos 200 vampiros no podemos tener a uno más lo siento la población de Saltillo son 400 personas te doy permiso de que pases la noche aquí porque ya son las 2 de la mañana y obviamente pero ya mañana en cuanto amanezca te atene es que tú como viajero te preparas en cuanto amanezca para que se muera no no cuando anochezca perdón es que tú como viajero también te preparas también vas con tu príncipe sabes que voy de viaje a Puebla a probar el mole y él te dice no pues si te quieres ir ten esta carta llega a X lugar ni modo que no sepan es que antes no se supone mira antes se supone que no estaba tan nunca te lo explicaron como había este control y que tanto comunicación había entre una u otra ciudad entonces no sabías tú la ciudad como era ni la política ni nada porque cada ciudad era su propia entidad era lo que se llama eran como las ciudades de estado de la vida real hace muchos años en los que cada ciudad era independiente y nadie hablaba nadie nomás los convenientes en los que sabían que rollo entonces nunca había así como que una introducción formal se supone se entiende que pues los vampiros tenían algún tipo como de fangbook o sea algún tipo de plataforma de comunicación chismógrafo chismógrafo así en el que ah pues hola en el instagram del príncipe de Puebla podías ver que ah este lugar es el elicio y este lugar es tal cosa pero era algo muy cobert o sea muy muy por encima de lo oficial si no muy escondido o sea se espera por ejemplo se supone que los centros culturales más importantes de la ciudad van a ser los elicios siempre entonces por ejemplo si vas a México el museo de historia de México debería ser el elicio ¿por qué? porque es el o el zócalo ¿no? es un elicio porque tienes esos lugares donde la gente va a estar y donde puedes ir a cazar o la zona rosa o no sé estos lugares donde la gente se va a socializar son considerados elicios para que la gente pudiera conocerte pero tú vas a ir y no vas a estar seguro al 100% se supone que hay marcas ahí o ahí de repente algún tipo de identificación que tú como vampiro vas a poder identificar de repente vas a ver algún tipo de no sé graffiti o algún tipo de símbolo que te va a remitir a la camarilla ¿no? y vas a y puede ser que sea el elicio y ahí te encuentras alguien ¿no? o los ghouls van a estar entrenados para buscar razas y sí o sea por ejemplo vas a tener el sheriff y el van a tener algún tipo de ghoul o de algún tipo de empleado que está entrenado para identificar a gente muy 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 pálida que llega nomás de noche y decirle oh caballero bueno mucho gusto yo soy de la cámara de turismo le recomiendo que llame a este teléfono para que le para que vaya y le den descuento en un hotel para sus su comodidad guiño 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 ah ok muchas gracias este y tiene un taxi que me puede llevar a algún lugar donde pueda divertirme si toma este este taxi que lo va a llevar a le hablan a Leo le hablan a Leo ¿no? el Leo un Leo un Leo un Leo sí entonces oye Leo paréntesis Leo en todas las crónicas hay un Leo en cada ciudad así como enfermeras de Pokémon yo creo que sí vamos a tener que hacer algo así es un clan es un clan el clan de los Leos saludo a amigo Leo Hernández que espero que nos estés escuchando lo usamos en todas las crónicas al poder este y pero con el el advenimiento de quinta edición donde está establecido que a través de las de las de las computadoras de los teléfonos de todo lo que es tecnología fue como detectaron la segunda inquisición detecta a los vampiros pues ahora cómo te comunicas ¿no? o sea no hay una no hay un periodo no hay una cosa más el periódico oficial de la nación vampírica ¿no? de Juárez ¿sabes lo que se me ocurre? de que hacen Google o ponen a un vampiro a buscar este rollo en las zonas turísticas inmediatas de la ciudad y ponen al chavo que tiene más aspects los que tengan estas auras y no los reconozcas o ble o ponen a dos o tres así o sea sí sí te digo pero es algo o sea es algo ya propio de cómo lo manejas ¿no? y se tendría que manejar si en la historia fuera necesario que fueras a Puebla a probar el mole ¿no? no, y aparte aquí teniendo en cuenta que 95% del territorio en México es territorio sabático también una cosa que pasaba en antes supongo que todas esas en la camarilla en quinta edición no había llegado a esa parte en el libro antes había una cosa llamada las conclaves 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 las conclaves bueno es que lo dije en inglés conclave las conclaves las conclaves las conclaves esa es drújula esa las conclaves son reuniones regionales de vampiros y que los justicards pueden llamar en caso de que haya una emergencia a nivel regional nacional o lo que sea y tiene y es obligación de todos los vampiros por lo menos de los príncipes de la región ir a esta a las conclaves si y las conclaves se pueden ser por cualquier cosa o sea porque hay una como se llama epidemia de anemia en los estados del norte entonces de México entonces van a ir todos los 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 príncipes de los estados del norte desde Baja California norte y sur hasta que sigue Sinaloa y luego Chihuahua Tamaulipas Sonora Chihuahua así entonces van a tener que ir y se espera que vayan a poder ir un gran número de vampiros de cada uno de los estados de las ciudades que pesado si si está pesado pero es este ahí es donde se hacen también alianzas a nivel nacional internacional porque tú vas a la a la a la conclave y y se y te conoces ahí hola mucho gusto yo soy Aidan de de Chihuahua yo soy este Pepe Merino de allá de Tijuana Tijuana yo soy Pancho López de Pancho López de 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 donde sea y vas conociendo y ya cuando tienes si por alguna razón tienes que ir a Tijuana vas con Pepe y le saludas y le dices oye échame el paro ¿no? o por lo menos preséntame con el príncipe y bueno todo esto nos lleva a la última de las tradiciones ¿no? la tradición de la destrucción la tradición de la destrucción perdóname dice que otra vez está prohibido destruir a otro de la de la familia de la especie porque ese ese beneficio solamente le pertenece a el más anciano otra vez cosa que antes significaba al vampiro más viejo del clan en la ciudad es conceptual esto del más anciano que es que es el el elder ¿no? el más viejo el más el que tiene la sangre más potente pero te digo con la institución del concepto del príncipe se supone que el príncipe es el la autoridad aunque no sea cronológicamente el más viejo exactamente si por ejemplo en la serie de la hermandad los abrazados que era una serie basada en vampiro la mascarada que está muy padre si no lo han visto se lo recomiendo está muy padre para cuando fue hecha fue a mitad de los noventas entonces no no se pongan muy locos está muy bien hecha pero en esa ciudad se supone en ese en ese supone que el príncipe de la ciudad Julian Luna es el hijo del príncipe anterior o sea la progenie fue abrazado por el príncipe anterior Archon Rain que Archon Rain ya estaba cansado de ser príncipe entonces Archon Rain se retira del principado se queda como el primogén de los Ventru pero Julian Luna si es el príncipe y parte del drama de la serie es que Julian Luna tiene que este justificar ante otros vampiros el ser el el rey del príncipe de la ciudad y se pelea con los Gruya y de repente ahí los Gangrel como que si quieren pero no quieren los Toreador le hace ojitos a la a la primogén Toreador para que sean así como que amantes y los Feratu vive en su en el en el en el sótano de la casa del del como se llama del Ventru y cosas así bien bien bonitas de los noventas tienen que tengan en cuenta que como Dawson's Creek si es que tienes que entender que está de hecho la serie la produjo Aaron Spelling que se pronuncia todas esas series de Dawson's Creek y así entonces es muy muy amigable pero está padre está padre vean si no lo han visto vean Kindred The Embraced o en español fue La Hermandad Los Abrazados y en algunas partes yo recuerdo que en las 5 eran Criminales y Vampiros sé que la llegué a escuchar pero le cambié y te lo presté alguna vez el DVD ahí lo tengo el DVD para los que los quieran prestar una temporada es que está bien triste porque está muy para la historia pero el actor principal Mark Frankel que era Julián Luna el príncipe de la ciudad murió en un accidente de motocicleta cuando terminaron de grabar la primera temporada entonces ya no quisieron seguir la temporada la primera temporada por respeto y pues ya nunca se les ha nunca se les ha puesto y de hecho cada vez que sale alguna serie de Vampiros que tiene referencia a Vampiros la mascarada todo el mundo todos los fanáticos nos ponen muy locos y ya saquen otra vez King of the Embrace porque está muy padre la historia o sea está muy muy bonita no es muy bonita está muy interesante pero yo voy a hacer mi propia serie con juegos de Asar y Mujeresuelas así es muy bien así se va a llamar de hecho con juegos de Asar y Mujeresuelas muy bien entonces por último una parte que me gustaría platicar ya para cerrar este programa con todo lo de las tradiciones la camarilla tiene entonces las tradiciones la idea de la camarilla tenemos un aspecto bien importante va a haber gente que no va a jugar no va a querer jugar bonito no va a jugar pelota como dicen los gringos y van a violar las tradiciones y la cultura de la camarilla a esta gente se les reliega y se les se les enlista en una cosa que se llama la lista roja y la lista roja es la lista de los vampiros que más odiamos y a los que tenemos que matarlos porque son una amenaza para la existencia de la camarilla solo hay vampiros en esa lista no si hay tutti frutti y existen había por lo menos un hombre lobo si bien padre y una abominación una abominación de hecho creo si la lista roja es la lista de todas las criaturas que son potencialmente peligrosas para la existencia de la camarilla y la lista roja como comentaba trae de todo cada uno de los clanes tiene el derecho de nominar a alguien para estar en la lista roja los primeros 13 lugares son la lista roja más más importante y el se hacen los cada uno de estos se consideran son llamados los anatema están los yusticas y los alastors están los yusticas los arcontes y un grupo especial de vampiros llamados los alastores son los encargados de atacarlos y si tienes buena suerte y matas a algunos de los que están los primeros 13 te hacen automáticamente un alastor rojo y estás obligado a cazar a los de esos y si por alguna razón te topas en la calle a uno de estos alastores sin saber quién es y lo matas automáticamente vas a convertir en un alastor y vas a estar obligado a cazar y dejas todo así que chiste si no está padre según la última la última lista de la de la edición de 20 aniversario la lista roja está compuesta de abajo para arriba del 10 al 1 del 13 al 1 rabat que es una una esfera si no es que una cosa hay un samedi si no me equivoco estoy casi seguro que rabat es un nosferatu pero está siendo cazada por si es un nosferatu rabat es un nosferatu y el clan que la puso en la i fue el nosferatu raymond arcis del clan brulla o bueno cazado por el clan brulla kyoko shinsegawa del clan cazado por el clan toreador christopher barrow cazado por el clan gangrel alex swift cazado por el clan gangrel jermaine cazado por el clan toreador que en esta lista la última versión no te lo ponen tan así pero se supone que es el famoso conde de san jermaine de la mitología humana que loco esta idea de este super ser super mago que trasciende la vida y la mortalidad francisca santos de rodriguez cazado por el clan brulla que es una infernalista aisha yocasta que es este cazada por el clan ventru aisha yocasta está bien importante porque yo sé que muchos de ustedes no la van a recordar y no les llama la atención ese nombre aisha yocasta dentro del juego es la que manda publicar en masa el libro de nod karen anatos casada por el clan gangrel ahorita no recuerdo cuál es su intención o cuál es la razón de por qué está ahí en qué lugar está en quinto karen anatos y está en el quinto no es un gangrel que tiene dos transformaciones cambia de sexo creo que es de un niño o una niña no estás hablando de esta no no es petanica genina genina que era una zamedi de la primera lista roja que tuvimos in game lo que pasa es que dice aquí que tiene un parecido con el personaje de karen anatos del clan gangrel quién esta karen anatos a lo mejor es lo que estás diciendo no recuerdo esa parte muy bien dice que fue abrazada por un fan durante un durante un rey una presentación de una película porque es actriz muy bien muy bien el otro el siguiente para arriba es valerius mayor que valerius mayor es un personaje muy interesante porque siempre fue manejado como un infernalista muy muy potente dentro del del clan de hecho está bien eso porque te explican que fue abrazado en la época del imperio romano pero es de los tremere que loco piénsalo bien te doy dos minutos para que lo pienses no te puse atención dale valerius mayor es un infernalista que fue abrazado durante la época del imperio romano infernalista pero es del clan tremere piénsalo bien deja que termine esto me estoy laggeando para los que no les funciona el chip como a eric el clan tremere como tal se fundó como 400 años después de que se acabó el imperio romano no tiene sentido dylan bruce que es un ventrulo que anda bombardeando londres y está super pasado de lanza pero está ahí petanica es del clan malcabian creo que si si julio no metió ahí y a último la primera de la lista del del clan del perdón de la lista roja es kemin tiri kemin tiri es literal hija de set el dios egipcio set de los de los seguidores de set pero aparte está bien es la que ya como comentaban anteriormente se hizo pasar por un justicar para darle en la máquina a todos los el círculo interno porque a ella le gusta generar caos y kemin tiri tiene la buena suerte de que desde que se fundó la lista de hecho la lista roja se hizo por culpa de kemin tiri y desde que se hizo la lista roja nunca ha dejado de estar en primer lugar kemin tiri o sea que los lugares de la lista roja son por metidas de pato o índice de peligrosidad para la camarilla dice que si dos justicars te proponen para entrar a la lista roja automáticamente estás pero necesitas cometer así un crimen que llame la atención de dos justicars algo que no pueda ser ignorado si no pues que por ejemplo tenía anteriormente por ejemplo tenías en la lista de arriba para abajo angelo que era un blood brother una línea de sangre muy específica que estaba era el único que había sobrecidido de su círculo pero había estaba muy poderoso rabat ya lo comentamos jenina también ya la comentamos rápidamente estaría chido hacer un podcast específico de la lista roja nada más para hablar de estos personajes míticos pero entendido buena pregunta crear una rampa en la calle es mérito de la lista roja no te salvaste si te habla a ti enkidu que supone que si no me recuerdo enkidu es un gangrel que nació en la época babilónica y con sus poderes te había metido a un espíritu muy poderoso se lo traía dentro de él es generación 4 está raro porque si buscas inquido en internet te muestra una gárgola si bueno se ve medio monstruoso y luego está Ocean que es un fiana un werewolf fiana trato cultural para los fanáticos de werewolf y avocalypse según dicen mis fuentes irlandesas no se pronuncia fiana se pronuncia fina y es un ghoul independiente Dylan Bruce que ya lo mencionamos ahorita un infernalista de los ventro antitribu Ferox que es una gárgola que parece un ángel y que anda anda por el mundo predicando la palabra de Dios literal con su imagen de gárgola Alexis mi tocaya es una Ravnos no recuerdo cuál era su crimen pero estaba era importante digo está muy arriba en la lista el conde de Saint Germain que otra vez no ha salido de la lista todavía Tarik Tarik era Tarik el silencioso es un vampiro monstruoso que es un asamita Tarik está bien padre porque Tarik supuestamente es el personaje por con el que toda la camarilla se excusaba para culpar a los asamitas como asesinos y los asamitas lo sacrificaron para que como se llama como parte del acuerdo de espinas para el ritual de que los 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 condena a no poder tomar sangre de vampiro y Tarik dice está bien mis hermanos yo tomo yo agarro la muleta por ustedes no hay problema yo entiendo lo que están haciendo para poder continuar la guerra échenmelos yo puedo con todo la camarilla así de esos los tiene mira qué tamaño sí tamaño está bien padre y está peor porque al rato lo agarran más adelante lo agarran y le hacen una cosa que se llama el ritual de la de la llama monibunda en la que lo bajan de ser un vampiro de quinta generación a treciava generación y como quiera le sigue partiendo la toda la madonna a toda la camarilla al solo que loco eh Valerius Mayur que ya comenté un infernalista de antitribu tremera antitribu que nació en la época romana no preguntes cómo eh Petanica Malkavian que se rumora que fue la madre de Alejandro Magno y otra vez pues en primer lugar invicta todavía la temible que mintir y bueno por esta emisión va a ser todo en todos los temas relacionados a la camarilla creo que creo que la camarilla da para que hablemos de nuevo de ella de otros aspectos pero me gustaría que si las personas que están escuchando nos comentaran qué preguntas específicas tienen sobre la camarilla porque como comentábamos al principio la camarilla es el setting o la ambientación básica del juego y sin embargo siento yo que hay muchas cosas que no se entienden de cómo es la camarilla y cómo se debe de jugar en la camarilla muchas gracias a todos los que nos escuchan un saludo a toda la gente que juega el rol y que está pendiente del rol un saludo a la gente del gremio de la frontera aquí en Ciudad Juárez y les agradezco mucho a Rod muchas gracias a ti por invitarme y a Eric por acompañarme en esta emisión es un placer estar aquí y hasta la próxima si te gusta el rol comparte conmigo